En el sur de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, se encuentra un museo dentro de una casa de dioses. El Museo Anahuacalí, construido con tierra volcánica, fue diseñado por Diego Rivera y es una imitación de un teocali, cuyo significado es casa de dioses. Este es el lugar donde el pintor albergaba su vasta colección de piezas precolombinas, una de las más grandes del país. La planta baja y los dos pisos del edificio están adecuados para que cada uno, a través de las piezas y la luz, represente al inframundo, la vida terrenal y al supramundo. Desde los años 30, Diego Rivera y Frida Kahlo tuvieron la idea de heredar al pueblo de México dos museos, el Anahuacalí y la Casa Azul, con los que buscaban promover la creatividad artística de los mexicanos. El edificio tardó 23 años en concluirse. Después de la muerte del pintor fueron su hija, Ruth Rivera y Juan O'Gorman, quienes continuaron con el proyecto financiado por Dolores Olmedo. La construcción de este museo y su colección fue con el fin de regresarle al pueblo mexicano una parte de su cultura, Notimex.